Yo mi nombre es Carlos, mi nombre es Deetron y hoy en tu cursito de dibujo digital, trifásico, básico, avanzado, intermedio, 4x4, sale a ti, capítulo 2. En el capítulo de hoy vas a aprender a cómo pasar desde lo básico hasta cómo manejar Photoshop como un profesional, ya que te voy a mostrar muchas cosas que te van a facilitar demasiado, demasiado la vida y te van a hacer ahorrar demasiado tiempo dentro de esta aplicación o dentro de este programa. Veremos desde los mejores atajos de teclado que tiene este programa, que bueno sí, puede ser un poco básico, también modificaremos algunos atajos de teclado para hacerlos más cortos, más fáciles y crearemos unos atajos de teclado que no te trae el programa. Que al principio puede que estas cosas parezcan que no te ahorras demasiado tiempo, pero cuando son acciones que tienes que realizar, no sé, 100.000 veces para hacer una ilustración, créeme que se ahorras bastante. Aparte de los atajos de teclado también veremos algunas funciones que están dentro del mismo Photoshop, que así tengas mucho tiempo usando Photoshop, te aseguro que no todas las conoces y que tampoco vas a encontrar en otros tutoriales porque son como que procesos o cosas que yo he aprendido en toda mi experiencia. Que bueno, también me han servido como para minimizar ese tiempo en el que estoy trabajando y ser un poco más productivo. Y que así tu flujo de trabajo sea más chico. Y es que es una vaina loca que cada día puedes aprender más, más, más y más. Yo por lo menos como hace unos meses aprendí una vaina que me ahorra como cuatro pasos que yo hacía para por lo menos rellenar y ya nada más haciendo esos cuatro pasos me ahorraba, no joda, una cantidad de pasos. Entonces imagínense, es una vaina que cuando yo lo descubrí fue como que... Y es que como van a ir viendo en el curso, aquí en Photoshop puedes hacer un solo proceso de mil maneras distintas. Entonces nada, con este video lo que quiero como que hacerles entender es como que cuáles son los que considero yo que son esos procesos más cortos para llegar a ser un mismo resultado. Y por esto yo soy fiel creyente que esta aplicación la creó una mujer. O sea, porque un hombre no se da tanto rollo, marico. Un hombre hubiese creado esta aplicación y lo hubiese hecho para dibujar. Lo hubiese creado yo. Hermano, básico. Te meto las seis ventanas que expliqué en el anterior video, que si no lo has visto deberías irlo a ver. Porque si no en esta baja está medio perdido, que ahí te explico los más básicos. Pero bueno, nada más hubiese puesto esas ventanas y ya. Que si tú quieres editar fotos, bueno, toma otra aplicación para editar fotos. Pero a mí déjame las vainas tranquilo. Porque eso es un problema. Y más que todo si estás empezando, porque como tienes tantas posibilidades, también tienes demasiadas posibilidades de cagarla. Y como no sabes y ves tantas vainas, la vas a cagar, vas a tocar una vaina que no es. Y no vas a saber que hiciste mal. O sea, dime si no es la historia de la vida de un hombre conviviendo con una mujer. Y es tan arrecho que los programadores de Adobe, o bueno, las programadoras de Adobe, porque Adobe funciona literal como una mujer. Porque literal te quieren volver el coco o un pasticho como del lugar. Porque por lo menos en Photoshop tú puedes, como les dije en el anterior video, retoca fotos, hacer revistas, lo que tú quieras. Pero ellos también tienen un programa especializado para cada área, por decirlo así. Para fotografía tienen Lightroom. Si quieres editar un poquito más del texto, no sé, tienes InDesign, que te sirve más para hacer revistas, cosas así. Si quieres, no sé, animar, tienes que sí, Animate, o el que era antes Flash, ¿sabes? Y en cada uno de estos programas puedes hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en cada uno de estos programas, son un poquito más especializados, pero te cambian los íconos. Entonces ya todo lo que tú sabes en Photoshop no te va a servir en Illustrator. O todo lo que sabes en Illustrator no te va a servir en InDesign. Pero sencillamente, si me preguntas a mí, son demasiadas ganas de joder. Son demasiadas ganas de joder. Pero bueno, si tú eres mujer no hay ningún problema, seguro tienes, o sea, le ves el sentido a todo esto como funciona Adobe. Pero bueno, la culpa no era mía, sino que soy bruto y yo no entendía. Y la culpa no era mía, sino que soy bruto y no entendía. Pero el que usa doberes... No vale, y tampoco crean que es que tengo algo contra las mujeres, para nada, o sea, yo las amo. O sea, les juro que las amo. Pero coben y no jodan tanto. Y bueno, esa es la idea con este video, entender un poquito más Photoshop, porque las mujeres ni de vaina. Porque si hablara del otro, tú me dirás que este video sería un fracaso. Me imagino a mi ex ahorita viendo el video y que, sí, tienes razón, sería un fracaso. Like. Sí, marico, no entiendes una mierda. Y si tú no eres mi ex, también dale like al video para que me calle la boca y me ponga con las cosas realmente importantes, que es cómo acortar el proceso en Photoshop, cómo agilizar, pam, pam, ser más productivo. Dale, dale like y empezamos. Chunz. Chunz. Para esta parte del video vas a tener que buscar una libreta. O sea, sí, párate, no seas flojo, porque me pones burda, burda, burda de información la que te voy a dar ahorita. Y además que, ¿sabes? Son cosas sencillas de notar y que mientras yo te voy explicando, ¿sabes? Tú sencillamente puedes ir tomando nota tranquilo. Además que recuerda que la gran parte de esta información que te voy a dar son atajos o comandos de teclado que vas a tener que hacer o ejecutar frecuentemente y el hecho de no solo escucharlo, sino que también tener que escribirlo hace que tu cerebro pueda retener un poquito más toda esa información. De esta manera, también, cada vez que tengas una duda, no vas a tener la necesidad de tener que buscar el video, buscar la parte, buscar qué era lo que no te acordabas, sino que simplemente vas a tener todo bien anotadito en tu cuaderno. A menos de que seas igual de agonio que yo y cuando se te presente la duda, vas a estar como que, verga, no sé dónde puse el cuaderno, no encuentro el cuaderno, entonces, de igual manera, vas a tener que venir al video, pero eso también está cool porque así también me das un poquito más de repros. Y ya sabiendo eso, prepárate porque vamos a ir desde lo más básico hasta los trucos que te van a agarrar horas y horas y van a hacer que tus dibujos sean más lacriados. Sí, te lo aseguro, bless. Así que si estás sentado, oyéndome, ya buscaste tu libretica, acolcha bien tu culito en la silla. De igual forma, si estás acostado o donde sea que estés, acolcha bien tu culito, y si tú estás soltera, llámame que yo te explico dónde puedes conchar tu culito. ¡No vale! ¡Empecemos! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Me extrañaron? ¿Sí? ¿No? Ok, no, sí. Estaban viendo ahorita y estaba hablando ya mucha paja. Vamos a meternos de una en el tema. Entonces veamos cuáles son los atajos de teclado más generales, pero que son súper, súper importantes a la hora de usar Photoshop. Nosotros, en el capítulo 1, vimos cuáles eran las ventanas básicas y aprendimos a organizar este espacio de trabajo de esta manera para que no se nos sea más fácil hacer las ilustraciones, pues. Entonces vimos las ventanas del historial donde podíamos retroceder en el tiempo y ver todas las acciones que habíamos hecho. Pero si no queremos acceder a la ventana de historial, podemos sencillamente... Déjame retroceder hasta acá. Ajá. Si nosotros no queremos hacer eso, sencillamente podemos dar Control-Z y vemos cómo, si le damos Control-Z varias veces, se va deshaciendo las acciones que habíamos hecho. Es súper, súper importante que hayan visto el capítulo 1 porque ahí les enseño cómo hacer que puedan tener muchas previsualizaciones de acá. Porque, ¿qué pasa? Photoshop por defecto nada más te permite retroceder 20 acciones. Y 20 acciones es un coño. O sea, si esto es una tipografía tonta que dice hola, y 20 sería más o menos hasta acá. ¡Hasta acá! Estos son 20 acciones. De acá a acá hay 20 acciones. Entonces no es un coño. Imagínate si estás tratando de hacer un retrato, si estás haciendo un dibujo. No jodas. No has terminado de hacer el ojo, la parte de arriba del ojo y ya te gastaste los trazos. Entonces, ven cómo yo tengo esto configurado acá, que puedo retroceder hasta mil acciones. Y eso lo explico en el capítulo 1, cómo configurar Photoshop para que puedan ver más acciones. De aquí tengo desde que creé el proyecto hasta que termine la tipografía hasta acá. Otra cosa, dependiendo de la versión de Photoshop que ustedes tengan, puede que este tajo de teclado no sea Ctrl-Z, sino sea Ctrl-Alt-Z. El otro tajo de teclado, que es súper práctico, va relacionado con aumentar o disminuir el tamaño del pincel o el tamaño de la borra. Nosotros eso lo podemos hacer desde acá, que también a veces viene bien si queremos, no sé, poner un número en específico de píxeles. Ponemos 10 píxeles y aquí podemos hacer nuestros trazos. Pero hay veces que no nos importa tanto el grosor, no nos interesa tanto mantener el mismo grosor, sino que nos interesa previsualizar más o menos el tamaño del pincel y hacerlo de una manera más cómoda. ¿Cómo podemos hacer eso? Sencillo, aprietas Alt y aprietas el clic derecho y ven que se sale un puntico rojo y ahí podemos previsualizar el tamaño y si nosotros alargamos manteniendo presionado el Alt y el clic derecho hacia el lado derecho, pan, vemos como el pincel crece y aquí podemos previsualizar el tamaño. Entonces, no sé, aquí soltamos y podemos hacer trazos más grandes, Alt y clic derecho, trazos más pequeños. Y así, de esta manera, podemos cambiar ya sea el tamaño del pincel o el tamaño de la borra. Vamos a darle Ctrl Z acá, pan, 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 porque no nos interesa. Este, otra cosa que también es súper práctico es que también podemos modificar lo que es la dureza. Si nosotros hacemos Alt y hacemos clic derecho y deslizamos esto hacia arriba, ven como el recuadro donde nos decía las dimensiones en píxeles, vemos como ahora podemos disminuir la dureza. La dureza es la dureza, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es simplemente que el trazo se vea como que más difuminado. Entonces, bueno, desde aquí pueden modificar lo que es la dureza de arriba a abajo y lo que es el tamaño de derecha a izquierda. Ok, seguimos con el pincel y la borra y este tajo de teclado va relacionado con lo que es la opacidad. Ahora, nosotros podemos estar trazando aquí y podemos modificar la opacidad desde acá. Tenemos un 66% para acá, modificamos la opacidad desde acá y aquí lo podemos ir haciendo de esta manera. Pero obviamente hay una forma que es mucho más sencilla que es simplemente usando el teclado numérico. Si nosotros apretamos el 0 se nos pone de nuevo al 100%, si nosotros apretamos el 9 se nos pone a 90%, si apretamos el 6 se nos pone a 60%, si apretamos el 3 lo tenemos a 30%, si apretamos el 1 al 10% y así sucesivamente. Si ustedes quieren una opacidad en específico y quieren poner, no sé, un número intermedio, por ponerles un ejemplo, quieren una opacidad de 55, simplemente pueden apretar dos veces 5 rápido, pam pam, y se les pone el 55. Y lo que es la opacidad es algo que también vamos a estar cambiando constantemente, ya estemos boceteando, ya estemos sombreando, lo que sea. La otra función que les voy a explicar también está relacionada con la opacidad. No es ningún atajo de teclado, pero es esta opción que tenemos aquí al lado, que si nosotros la activamos podemos graduar la opacidad para las personas que tengan tableta gráfica, dependiendo de la presión que ustedes hagan en la tableta. O sea, por ponerles un ejemplo, aquí no voy a hacer mucha presión, voy a hacer un poquito más de presión, más presión y más presión. Ok, el siguiente atajo de teclado es presionando el Alt y deslizando la rueda del ratón. Si tienen rueda de ratón, entonces ya saben, Alt más ruedita para atrás, Alt más ruedita para adelante. Otro atajo de teclado que podemos usar para trabajar de una forma más cómoda es el espacio. Si nosotros dejamos pisado el espacio, ven cómo nos podemos desplazar por el área de trabajo. O sea, pisamos el espacio, hacemos el clic y arrastramos. El siguiente atajo de teclado lo usé bastante en el capítulo 1 y no lo expliqué porque quería llegar hasta acá. Por ejemplo, si yo agarro alguna herramienta de selección, como puede ser, no se va a agarrar el lazo, y hago una selección de esta tipografía... Listo. Este y apreto Control-T, podemos transformar esto. Control-T para transformar. Y aquí nosotros lo podemos rotar, podemos hacerlo más grande, más pequeño. Si dejamos pisado la mayúscula, podemos deformarlo. Si no pisamos la mayúscula, la escala se va a hacer de manera uniforme. Esto pasa así en las versiones del 2019, creo que las anteriores es al revés. Creo que en las anteriores versiones, si no pisas el Alt, la deformas. Y si pisas el Alt, este se mantiene. Pero bueno, no importa. Ustedes van probando ahí. Lo importante es que Control-T les sirve para transformar. Ok, aquí tienen que estar atentos porque aquí les podría pasar algún problema o se podrían confundir un poco. Ustedes después de que transforman algún elemento, se les queda como la selección del objeto que tenían. Entonces por lo menos, si yo transformé esto y después quiero seguir pintando, van a ver que no voy a poder pintar. O sea, no estoy pintando. Pero es porque sencillamente tengo esto seleccionado y nada más podría pintar en esta superficie. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos quitar esta selección de una manera fácil sin tener que venirnos acá? Selección, deseleccionar y hacer eso cada rato. Control-Z. Aquí tenemos nuestra selección y simplemente le damos a Control-D. Este vamos a transformarlo otra vez. Control-T. Lo transformamos así. Le damos Enter. Y Control-D para que se nos deseleccione. Cuando nosotros transformamos, aparte de poderlo hacer más grande, rotarlo, también lo podemos labiar un poco. Si vemos estos punticos, en estos punticos no. Un poquito más acá, en la rayita justamente. Si presionamos el Control, ven como nos sale este icono. Así como de una flechita para allá y una flechita para acá. Podemos labiar. Otra cosa que pueden hacer con esta función de transformar. Vamos a darle aquí otra vez Control-T. Es si ven aquí en el centro, tenemos el punto de ancla. Esto es súper, súper importante. Porque por lo menos, si yo roto esto para rotar, tiene que salirse del área que tienen seleccionada. Aquí vemos que ya nos sale la flechita. Aquí podemos rotar. Y si vemos, este nos va a rotar en base a donde nosotros tengamos el punto de ancla. Si nosotros pisamos este... Creo que no hay que pisar nada. No, no hay que pisar nada. Si movemos esto hacia otra posición, no sé, yo lo voy a poner acá. Vemos que ahora nos va a rotar en base a ese punto. También, en base al punto de ancla, podemos mover este objeto de una forma como más precisa. Aquí podemos ver las coordenadas en las que está nuestro objeto. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y aquí están como que las coordenadas en pixeles. Pero ahora supongamos que nosotros queremos hacer un patrón. Damos CTRL-J y duplicamos aquí en esta capa. Vamos a ver, esta capa que está aquí arriba. Tenemos estas rayas locas que hicimos acá. Entonces nosotros podríamos hacer un patrón, sencillamente, no sé, dándole CTRL-T. Movemos esto por acá. Hacemos CTRL-E para fusionar las capas. Bueno, de hecho voy a sacar esto de acá para hacerlo más fácil. Voy a hacer CTRL-X. Voy a hacer una capa nueva. CTRL-V. Para pegarlo. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y ahora podríamos hacer lo siguiente. Enter. CTRL-J, duplicamos. CTRL-T, transformar. Movemos esto hacia acá. Y hacemos lo mismo. CTRL-E para mover las capas. CTRL-J para duplicarlas. CTRL-T para transformar. Movemos esto para acá. La agrupamos. CTRL-E. CTRL-T. Vamos a ponerlo un poco más chiquitico. Ahora podemos, no sé, otra vez CTRL-J. Y así podemos sacar un patrón. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos hacer esto de una manera precisa y que por lo menos no nos pase como acá, que vemos que esto está más cerca que esto, que este también está más cerca. O sea, que no mantienen como la misma distancia. Y si nosotros queremos hacer algo un poco más preciso, podemos usar eso que les estaba explicando. Ahorita sí voy a acceder acá a la ventana historial porque son muchas acciones y me va a flujer a tantas veces CTRL-Z. Aquí vemos que tenemos un triangulito donde tenemos lo del eje X y donde tenemos el eje Y. Entonces por lo menos si nosotros le damos a este triangulito se nos pone en cero y aquí podemos agregar un número. No sé, vamos a poner 300. Ok. Esa distancia me parece que está bien. Nosotros le damos a Enter y aquí vemos que nos guardó una distancia de 300. Si nosotros queremos duplicar esto otra vez y que mantenga la misma distancia, podemos hacer lo mismo. CTRL-J, CTRL-T y aquí marcamos otra vez 300. Ok. Otra cosa que también pueden hacer cuando vayan a transformar apretando CTRL y parándose en uno de los vértices de aquí de la selección. Ven cómo se cambia la flechita y aquí podemos simplemente transformar también de esta manera. Y de la otra manera que también podemos transformar es haciendo como una malla. O sea, nosotros hacemos nuestra selección, damos CTRL-T y aquí donde nos sale este iconito todo raro que parece como una mira telescópica rara. Le damos allí, espácata y ven cómo nos sale como esta especie de mallita donde nosotros podemos transformar a gusto. O sea, si nosotros agarramos aquí, clicamos acá y arrastramos aquí, ven cómo podemos deformar la oa así como si estuviese bailando Shakey Shakey. También podemos jalar aquí estos puntos y hacer como estas curvas. El siguiente tajo de teclado es el CTRL-I, sirve para invertir y esto funciona tanto para las capas, tanto para las selecciones, las máscaras de capas, funciona para muchísimas muchísimas cosas. Le doy a Shift, CTRL-E para combinar estas capas y si aprieto CTRL-I ven cómo me invierte los colores. Y si por lo menos yo quiero borrar todo esto y nada más quiero dejar la O, es más fácil agarrar acá, seleccionar la O. Tengo seleccionada la O y si yo nada más me quiero quedar con esto, es más fácil. Aquí yo dar CTRL-I, mentira, CTRL-CHIFT-I y de esta manera se nos invierte la selección. Sí, sí, es así, tenía una leve confusión. Las selecciones se invierten con CTRL-CHIFT-I y el color con CTRL-I. Damos CTRL-X para cortar y ven cómo nada más nos queda la O. Ya vimos que con el AL, el CHIFT y la I podemos invertir, pero bueno, solo con el CHIFT también podemos hacer varias cosas. Si nosotros agarramos una herramienta como el pincel y dejamos este, no sé, hacemos un clic por acá y dejamos presionado el CHIFT y mantenemos también el click, vemos cómo podemos hacer una línea geométrica. Igualmente, si nosotros hacemos el clic CHIFT y ahora lo deslizamos hacia arriba, hacemos una línea recta. Y también, si por lo menos nosotros hacemos un clic acá, apretamos el CHIFT y hacemos otro clic por acá, dejamos mantenido el CHIFT, clic por acá, clic por acá, clic por acá, podemos hacer este tipo de trazado de una forma fácil. Apretando CTRL-R hacemos que aparezca la regla, que es esto que está acá, esto que está acá. Podemos sacar reglas que son súper prácticas para guiarnos. ¿Qué digo? De la regla podemos sacar guías que son súper prácticas para guiarnos. Simplemente hacemos un clic, lo dejamos mantenido, arrastramos y por lo menos, bueno, si este lienzo mide 10,84 centímetros, nosotros por aquí, de forma magnética, nos lo sujeta más o menos acá y soltamos, y ahora tenemos como que esa línea azul. Para mover esta regla simplemente presionan el CTRL y nos sale esta opción, cuando se nos pone el cursor así, y la podemos mover, que sea acá, hacia acá. Nosotros podemos sacar guías, ya sea de acá o ya sea de acá, y esto nos sirve bastante básicamente para guiarnos, porque son las guías y las guías están hechas para guiarse, o sea, ¿para qué más van a estar hechas? Y si a ustedes no les gusta trabajar en centímetros, que por lo menos a mí no me gusta trabajar en centímetros, y como yo trabajo en pixeles, se me hace más cómodo previsualizar lo que estoy haciendo en base a los pixeles. Si nosotros acá hacemos clic derecho, vemos como acá nos salen distintas unidades de medida a las que podemos acceder, o sea, aquí podemos poner las reglas en pixeles, podemos poner las reglas en puntos, podemos poner las reglas en picadas, que es la primera vez que escucho esa vaina. El problema de estas guías, que son muy prácticas, es que cuando nosotros por lo menos vamos a hacer un trazo acá, y pasamos por las guías, se nos pasan, o mejor dicho, nos aparecen estas cosas como que raras, no sé, como que el trazo se queda pegado ahí. Entonces, sencillamente, para que no les pase eso, apretando CTRL-H, ven como desaparecen las guías, seguimos viendo las reglas, pero con CTRL-H las hacemos visibles o las quitamos. CTRL-H, CTRL-H. Pero si como tal, queremos desaparecer la línea guía con el CTRL, las llevamos otra vez hacia donde la regla. CTRL-H, CTRL-H para acá, CTRL-H para allá. Y el último atajo de teclado básico general de la plataforma, y qué plataforma, mírame a mí, del software de Photoshop, es el CTRL-U que nos abre el panel de tono y saturación. Aquí, básicamente, podemos manejar el tono y la saturación, o sea, no es tan complicado. Y bueno, estos son los atajos de teclado, que son como los más generales. Ahorita les voy a explicar con estos ejemplos que les estoy montando acá, otros atajos de teclado, pero son atajos de teclado para acceder a las herramientas principales. Y vamos a ver con unos ejemplos, a lo mejor, un poquito más prácticos, como con estos atajos de teclado que vimos ahorita, y los atajos de teclado de las herramientas principales, que también vimos en el capítulo 1, cómo podemos trabajar para hacer ilustraciones. ¿Qué es lo que? Ahorita vamos a ir con los atajos de teclado de las herramientas. Y bueno, en general, si ustedes tienen algunos conocimientos de inglés, puede que se les haga un poco más fácil recordarse estos atajos de teclado, porque como ven, tienen relación algunos entre ellos, por lo menos el CTRL-T, lo pueden relacionar obviamente con el transformar, y así, con las herramientas que vamos a ver ahorita, también pasa lo mismo. Aquí con el Alt y la ruedita del ratón, nos acercamos acá al lienzo, con el espacio, nos desplazamos aquí un poquito hacia acá, quitamos un poquito el zoom, y si nosotros estamos en cualquier herramienta y apretamos la letra B de Brush en inglés, que significa pincel, para acá automáticamente cambiamos al pincel. Vamos a hacerlo un poco más chiquito, así como vimos hace rato. Y bueno, aquí con la B tenemos la herramienta pincel, y sencillamente aquí podemos estar trazando tranquilo cualquier cosa. Ok, el atajo de teclado es la E, que significa Erase en inglés, borra, y bueno, básicamente nos sirve para pasar a la herramienta de borra, y esto es súper práctico cuando nosotros estamos boceteando, porque obviamente estamos dibujando, estamos borrando, y como vieron, con el CTRL-Z podemos deshacer la acción, y a lo mejor no es tan necesario borrar como tal, pero la borra es muy práctica para por lo menos hacer marcar estos volúmenes acá, por lo menos en el corte de pelo de Bad Bunny, de igual manera acá, como para, yo hice aquí el zarcillo, pero créanme que van a tener que estar cambiando cada rato de pincel a borra. Por aquí también se ve que había hecho la ilustración, y aquí tenía como unos detalles de algunos efectos, como una pantalla que iba a estar apareciendo acá, y yo esto lo hice en otra capa, y después pam pam, simplemente borraba. Entonces bueno, ya saben, la B para el pincel, la E para la borra, seguimos acá, y ahora vamos a ver la herramienta de selección que se usa más, que es el lazo, y la tenemos en la L, presionamos la L, y aquí podemos, no sé, hacer una selección de la cabeza de micro, por ponerles un ejemplo, y con el CTRL-T de transformar, que ya vimos, aquí simplemente la podemos hacer más grande, más pequeña, ponemos el punto de ancla por acá, podemos rotarla, aquí les voy a mostrar lo que les había hablado cuando les expliqué la herramienta de transformar, de por lo menos la deformación. Imagínense que yo agarro acá este ojo, y que me haya quedado mal, CTRL-T, y yo no tengo que volver a dibujar el ojo, y aquí simplemente lo puedo, no sé, mover un poquito hacia arriba, hacia abajo, transformarle la forma, y que quede como yo quiero que quede básicamente. Y también aquí podemos ver el uso de la borra en la parte del boceto, por lo menos aquí en los ojos, borré lo que eran las líneas guías, aquí también marqué unos brillitos en los ojos, en los dientes, igual que usé la borra, en esta tirita para marcar acá el volumen de a lo mejor el suéter de micro. Entonces, bueno, ya saben, la herramienta Lazo la tienen en la letra L, yo la voy a marcar por acá arriba, voy a marcar aquí L, y seguimos al siguiente tajo de teclado, que es para la herramienta W. Realmente, yo no sé con qué asociar esto, la W yo la asocio con Witch, y entonces cuando nosotros le damos a la W, para acá se nos pone la varita mágica. Yo la asocio con Witch, que en inglés significa bruja, o sea, es para varita mágica, no es para escoba, ni para policía. W, Witch, bruja, varita mágica. No policía, no se vayan a confundir. Y bueno, como les expliqué en el primer capítulo, con esta herramienta vamos a hacer selecciones súper rápidas, imaginemos que esto es, no sé, un logotipo, un icono, lo que sea, y nosotros lo estamos descargando que si con un fondo que sea de algún color sólido, simplemente le damos click y le damos control X para cortar, pacata, y vemos como ya subtrajimos el fondo. De igual manera, aquí tengo una esfera, yo selecciono acá, pacata, me hace esta selección, y yo aquí con el control U, por ponerles un ejemplo, puedo modificar lo que es los tonos, los contrastes, ese tipo de cosas. Control D para deseleccionar, y seguimos. Ok, el siguiente tajo de teclado es G, G de gato, realmente tampoco sé con qué asociarlo, pero bueno, no importa, este, no sé, este tajo de teclado nos sirve para acceder al bote de pintura, entonces nosotros por lo menos vamos a seleccionar el fondo, pacata, presionamos la G, y vemos como nos entra al bote de pintura o, en su defecto, a la herramienta de degradados. Como yo les estuve comentando, en el capítulo 1, la mayoría de las herramientas tienen como sus especies de variaciones, entonces, si por lo menos ustedes no quieren venir hasta acá, dejar esto presionado para que les salgan las variaciones, lo otro que pueden hacer es presionar el Shift y darle a la letra de la herramienta, en este caso la G, que es la del bote de pintura, o la herramienta de degradados, entonces Shift, G, y vemos como ahí nos cambia a los distintos tipos de bote de pintura que tenemos, y así no tenemos la necesidad de tener que venir para acá. Igualmente con el lazo, este, nosotros también usamos bastante lo que es el lazo poligonal, porque en algunos casos es como más cómodo, y bueno, con Shift, L, vemos como como, cambiamos ahí de herramienta. Pero bueno, siguiendo con el bote de pintura, que lo tenemos en la letra G, y ya teniendo acá una selección, podemos, no sé, en la herramienta de degradados, hacer este... un degradado, vaya la redundancia. Y acá, para acá está. Control-D para deseleccionar. Ahora con la varita mágica, igualmente, como hice en el ejemplo anterior, voy a quitar este fondo. Hago un clic por acá arriba, para acá está. Presiono Shift para poder agregar cosas a la selección, y doy otro clic por acá. Para acá está. Ya seleccioné todo. Control-X para cortar. Y aquí tenemos más o menos como... Siempre nos va a quedar como una basurita, porque cuando nosotros hacemos una selección, normalmente hay como unos pixeles que quedan rezagados. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no pase esto? Venimos para acá, voy a dar Control-Z. Y aquí, sencillamente, nos podemos venir a Selección, Modificar y Expandir. Aquí podemos expandir, no sé, de 3 a 5 píxeles, más o menos. Y acá está. Y ves, como ya la selección se vino un poco más para acá, y ahora sí podemos cortar, y ya nos va a quedar todo totalmente blanco. Vamos acá a quedarnos nada más con el borde de esta esfera, para eso vamos a venir aquí, Selección, Modificar. Contraer, en este caso, vamos a contraer 3 píxeles. Nos venimos más para acá. Y ahora esto lo cortamos. Nos va a quedar aquí un marco y aquí el círculo, porque contraímos la selección. Si nosotros queremos pintar esto con el bote de pintura, vamos a seleccionarlo con la varita mágica. Y yo, como por lo general, les recomiendo que aquí siempre tengan la herramienta de degradado, que no tengan el bote de pintura, porque realmente nos sirve igual. O sea, si nosotros queremos pintar esto de un color sólido y que no sea un degradado así, simplemente podemos hacer, ya, CTRL-Z, CTRL-Z, simplemente podemos arrastrar de aquí hacia afuera, y ven como aquí es un color sólido, ya que no estoy trayendo la línea de degradado dentro de nuestra selección. Y así nos evitamos tener que estar cambiando al bote de pintura si queremos simplemente hacer un relleno sólido. Entonces podemos acá, clic, afuera, y ven que tenemos un color totalmente sólido. Entonces vamos a ponerle las letras acá, vamos a apretar la letra B para el pincel, y acá tenemos la varita mágica, que la tenemos en la W, vamos a poner el color negro, W, y aquí tenemos el bote de pintura, que lo tenemos en la letra G. Ok, el siguiente taza de teclado que tenemos por acá es el de Alt. Si ustedes presionan el Alt y lo dejan presionado, ven como automáticamente el cursor se les convierte en un cuenta goto. Y entonces nosotros de esta manera podemos seleccionar colores de una forma más fácil. Y esto viene bastante bien cuando quieren trabajar este tipo de obras así, porque les permite hacer mejores degradados. O sea, vamos a seleccionar este color, vamos a poner una opacidad en 50, entonces apretamos el número 5, acá ya cambió la opacidad a 50, y acá podemos empezar a hacer el degradado, otra vez Alt, clicamos aquí, voy a bajar un poquito más la opacidad, voy a ponerla en 30, y aquí podemos empezar a, con el Alt y esto, a pulir nuestro degradado. Ahora, si nosotros nos venimos para acá, el siguiente taza de teclado que les voy a explicar es la letra X. La letra X, que no es de Extentation precisamente, es para invertir esto que nosotros tenemos acá. Si nosotros pisamos la X, ven como estos colores nos cambian, no tenemos necesidad de venir acá y darle acá. Esto viene bastante bien para hacer paletas de colores, imagínense que yo quiero, no sé, encontré una paleta de color en internet que me gustó, algo así, lo que sea. Entonces exporto esa imagen y puedo, con el Alt, selecciono un color, presiono X, selecciono otro color, y así no tengo que estar, o sea, me ahorro bastante trabajo porque marco aquí el color, este sería el color 1, este sería el color 2, y puedo seleccionar dos colores al mismo tiempo. Además, nos viene bastante bien porque no tenemos que estar presionando Alt a cada rato, o buscando un color en específico, sino que, por ejemplo, podemos tener el tono más oscuro y el tono más claro de forma más fácil. Voy a crear una nueva capa acá, vamos a crear aquí una esfera, vamos a agarrarlo más bien con este color intermedio, y ahora seleccionamos lo que sería el color más claro, que sería este, X, y el color más oscuro, que es este. Y bueno, aquí podemos, no sé, empezar a sombrear, dar luces, volver a sombrear, con la X, cambiar otra vez a las luces, y así sucesivamente, sin tener que estar usando la herramienta de Alt. Aquí con la herramienta de selección de formas, puedo agregar una sombrita, y bueno, listo. El siguiente detalle de teclado lo voy a mostrar a continuación, porque era algo que iba a hacer para marcar acá la letra. Si nosotros acá tenemos seleccionado un color y presionamos la letra D, se nos pone por defecto a los colores originales, que vendría siendo igual a darle clic a acá abajo. Entonces nosotros estamos por acá, le damos a la letra D, y se nos pone en negro y se nos pone en blanco. Entonces marquemos aquí 0 para la opacidad X. Entonces realmente no sé qué más decirle de esta herramienta, o sea, es súper básico, pero también sirve bastante D para cambiar a los colores base. Acá, para mostrar este ejemplo y no dejar este cuadro tan vacío, iba a replicar esta ilustración, por decirlo así, esto que vemos acá. Para eso voy a usar la herramienta de figuras, que la taja de teclado es U, pero realmente no nos interesa demasiado para el tema de la ilustración. Lo que les quería decir con esto, es que como yo les comenté hace un rato atrás, Shift nos sirve para hacer las cosas como más geométricas. Por ejemplo, si yo hago aquí el clic y arrastro, puedo hacer un cuadro, un rectángulo, o sea, puedo hacer un rectángulo, y puedo hacer un cuadro, pero es más difícil hacer un cuadro exacto a pulso, que todos los lados sean iguales. Entonces si nosotros presionamos Shift, ven como esto se nos pone este cuadrado, pues o sea, las proporciones van a ser totalmente iguales. Entonces supongamos que este es el lienzo, yo puedo sacar unas reglas de acá, pero imagínense que quieren hacer una circunferencia partiendo de acá y que queden todos los lados iguales. Y aquí me paro en el centro, aprieto el Shift para que sea un círculo exacto y no sea un óvalo. Ven como aquí puedo sacar un círculo para acá, para acá, para acá, para acá. Pero si yo presiono el Alt, ven como me sale del centro. Esto que yo les acabo de mostrar con la herramienta figura, también pasa con la herramienta de selección. Y ahora Shift U para otra vez buscar el cuadrado, y ahora sí voy a proseguir a hacer el ejemplo. El siguiente tazo de teclado es la letra T. Vamos a ponerlo por acá. Y es para la herramienta de texto. Es muy complicado. T. Aquí podemos o dar un clic y escribir lo que nosotros queramos, no sé, hola el mío. Vamos a ahorrar esto. O también podemos hacer como que cuadros de texto. Entonces aquí seleccionamos, o sea, dejamos el clic apretado y hacemos el cuadro. Y ahora acá podemos trabajar como si fuera un cuadro de texto en Word, en lo que sea, en cualquier otro programa. Si te está gustando el video y has aprendido algo, suscríbete y dale like. Y no porque te lo pido yo, sino porque está escrito acá 1800 veces. Ok, y por último, de los atajos de teclado de las herramientas tenemos lo que es la letra P. Vamos a anotarla por acá. Hacer una P aquí con Flow. ¡Pum! Ya, que esa P parece una D. ¡Pum! Ahora sí, una P con Flow. Y con la letra P entramos a lo que vendría siendo la pluma. Vamos a ponerle aquí un color al trazado. Vamos a ponerle negro y vamos a seleccionar aquí, no sé, unos 4 pixeles. Entonces de aquí podemos trazar alguna figura a base de puntos. Entonces nosotros hacemos clic acá, clic acá. Con el Shift para que quede derecho podemos hacer Shift acá también. ¡Pá acá! Y nos sale totalmente, ¡totalmente! Nos sale totalmente derecho. Aquí voy a hacer un clic acá dejando el Shift apretado también. ¡Pá acá! Y me voy a traer también este puntico para acá para poder hacer esta curva. ¡Pá acá! Ahora doy clic acá. Ven como más o menos aquí podemos hacer la curva. Damos Shift para que esta línea me... O sea, si estoy por acá, doy Shift. Ahí me lo puso como a 45 grados. Pero si me lo traigo para acá, magnéticamente me lo pone a 90. Igual, de esta herramienta voy a hablar un poco más cuando les explique la alternativa a estas personas que no tengan tableta gráfica. Porque si no tienes tableta gráfica y quieres ilustrar, es muy muy probable que termines usando la pluma. Porque sinceramente, ilustrar como puro ratón no te la compro mucho. O por lo menos no para hacer los trazos, pues, porque los trazos tienen que quedar cosas limpias. Y bueno, básicamente esos serían los atajos de teclado para la sección de herramientas o por lo menos para las herramientas que vamos a usar nosotros más frecuentemente para lo que vendría siendo el tema de la ilustración. También pudimos ver más o menos cómo mezclamos los conceptos y los conocimientos que aprendimos en los atajos de teclado generales. Ok, ahora tomando un pequeño descanso de lo que vendrían siendo los atajos de teclado, vamos a venirnos... O bueno, no, mentira. Sí les voy a explicar otros atajos de teclado, pero vamos a enfocarnos ahorita más que todo aquí en la ventana de capas. Entonces vamos a crear una nueva capa. Y bueno, vamos a, no sé, hacer aquí un círculo con el pincel págata. Y bueno, como les he mostrado a lo largo de todo el curso, que solo lleva dos capítulos, pero no importa, con Ctrl-J pueden duplicar la capa, como ven, aquí nos crea una copia, y con Ctrl-E pueden... ¿Cómo que se llama eso? Pueden combinar las capas. Ctrl-E. Si nosotros tenemos aquí varias capas, voy a copiar esta bien mil veces, si doy Ctrl-E, nada más me combina con la de abajo. Pero si nosotros apretamos, por ejemplo, Shift, y seleccionamos todo esto, y damos Ctrl-E, y bueno, como les mostré anteriormente, esto nos sirve para hacer patrones. Como van a estar transformando a cada rato y van a estar usando el Ctrl-T, puede que a veces presionen sin querer Ctrl-Y. Ctrl-Y lo que hace es que nos cambia el formato de RGB a CMYK. Aquí podemos ver en qué formato estamos trabajando. Menos mal que me pasó ahorita, y así también se los explico, porque eso les puede afectar un poco los colores. Ok, en este, si pueden ver como el azul cambia, o sea, si yo presiono Ctrl-Y y me lo pone en CMYK, ven como aquí pierde un poco lo que son los colores. Entonces, tienen que estar mojados con eso. Si ven que de repente los colores los tienen un poco raros, puede ser que hayan puesto el proyecto sin querer en CMYK. Acá, ya tenemos el patrón listo, y si por ejemplo, nosotros presionamos el Ctrl y nos paramos aquí arriba de la capa, ven que nos sale este cuadrito, y si hacemos clic en la capa, nos selecciona todo lo que hay en la capa, incluso lo que está fuera del lienzo, no lo selecciona. En base a esto, si nosotros, no sé, seleccionamos cualquier otro color, un color así, podemos pintar y no nos vamos a salir de esos punticos. Vamos a dar Ctrl-D para deseleccionar, voy a quitar el CMYK, que no lo quité de acá, y acá ven como creamos todo esto raro, voy a dar Ctrl-Z para echar para atrás. Esto que yo acabo de hacer para no salirnos, también lo podemos hacer presionando acá, le damos aquí, bloqueamos, o sea, nos sale este candadito de que bloqueamos la capa, y ahora sencillamente, sin tener aquí los punticos de selección estorbándonos, podemos simplemente, no sé, pintar lo que sea, y no nos vamos a salir de los puntos que anteriormente eran negros. Voy a cambiarle el color a esto con Ctrl-U, poner un color como así, pero ven que modificamos totalmente esto. Hay otras formas para poder pintar sin salirnos de acá, pero que son a lo mejor procesos que no son tan destructivos. Por ejemplo, nosotros también podemos crear otra capa, le damos acá abajo, y aquí, si nos paramos en el medio de estas dos capas donde está la rayita y presionamos Alt, vemos que nos salen este cuadrito y la flechita hacia abajo. Damos un clic y vemos cómo se nos pone esto acá. Entonces nosotros acá, por ponerles un ejemplo, voy a darle a G para agarrar la herramienta de degradados, voy a darle a la D para poner esto otra vez en negro, y si yo aquí voy a desgradar de aquí hacia afuera para que me quede un color sólido, ven como aquí tenemos la capa que está totalmente negra, pero como que esta capa nada más va a afectar a esta capa pues. Pero bueno, y aquí nosotros podemos trabajar y es una forma menos destructiva, podemos, no sé, hacer un degradado así, y no solo podemos tener una capa así, sino podemos trabajar bastantes capas de esta manera. Y aquí vemos cómo vamos creando algo bien horrible, pero bueno. Vamos a quitarle este negro más bien, que quede como un azul. Ok, otra forma de hacer esto sería hacer una máscara de capa, que era lo que les venía comentando, déjame desvinculo esto. Por defecto, si yo desvinculo la de abajo se me va a desvincular todo. Entonces, bueno, nada, presionamos el control para seleccionar estas bolitas, para acá nos sale el cuadrito, hacemos clic, y acá nos paramos en esta capa y le damos donde está este cuadrito y este puntito. Y nos crea una máscara de capa, que es esto que tenemos acá. Podemos igualito seleccionar la misma máscara de capa, igual con el control, y hacemos clic, y le aplicamos esta misma máscara de capa acá. Y así vemos como que de otra manera conseguimos el mismo efecto. Pero, ¿cuál es la diferencia de una máscara de capa a lo mejor vincular la capa con la capa de abajo? Que la máscara de capa básicamente es como que un patrón que podemos modificar de algo de una forma más fácil. O sea, porque si nosotros vinculamos todo esto a esta capa de abajo, sencillamente se va a adaptar a lo que yo haga acá. En cambio, yo esta máscara de capa la puedo modificar. O sea, si yo por lo menos agarro un color, voy a poner B para el pincel, la máscara de capa trabaja en colores negativos, o sea, en blanco y en negro. Si nosotros le damos a Alt y presionamos aquí donde está la máscara de capa, vemos cuál es la máscara de capa. Si yo por ejemplo todo esto que está en blanco lo pongo así blanco, bueno, aquí no se va a ver, no se vean de este lado. Vamos a hacer unos otros puntos aquí random. Y ahora le damos otra vez Alt y damos clic otra vez acá y vemos que nos transforma esto de una forma burda y rara. Aquí, en este proyecto pueden ver cómo usé este, anclar como que la capa de arriba a la capa de abajo para aplicar este degradado acá abajo y acá pueden ver cómo usé la máscara de capa para darle un pequeño degradado a esto que está aquí atrás, como esta sombra de Yoda que yo le pongo, que es un reflejo que eres, que siempre le agrego a las ilustraciones. Que si yo por lo menos le subo la opacidad a esto, ven como que acá está Yoda y acá donde tengo la máscara de capa es lo que no se ve y aquí está lo que sí se ve. Es que si por lo menos ustedes quieren agregar un sombreado sólido como, no sé, el estilo de sombreado que usa Dragon Ball, que se usa en el anime, o sea, por ejemplo, en Naruto y ese tipo de cosas así. Aquí ven como estoy usando la herramienta de deformar para que la curva me quede más mejor. Nosotros a esto podemos agregarle una máscara de capa para a lo mejor difuminar un poco más esto y que no se vea tan tan plano. Entonces agarramos esto, ponemos, ah bueno, ya está el color negro y sencillamente vamos a poner la opacidad en 50 y trazamos acá. Y vemos como así podemos combinar esta opción de la flechita y esta opción de la máscara de capa y todo esto haciéndolo de una forma que no es destructiva. Hablando de cosas que no son destructivas, vamos a ver ahora lo que son los objetos inteligentes. Por defecto cuando tú exportas una imagen vamos a acá buscar este colocar elemento incrustado y vamos a poner, no sé, ayuda ven como acá en la capa nos sale este ícono. Este ícono significa que es un objeto inteligente. Trabajar en objeto inteligente tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que por lo menos no vas a dañar la imagen original como en la capa está bloqueada si yo trato de pintar acá tengo el pincel me sale este iconito de error y si yo hago clic me dice que esto es un objeto inteligente y que si lo quiero rasterizar que lo tengo que rasterizar para poder pintar acá. Yo le voy a dar a cancelar voy a mover esto con control T un poco más para acá control foto para duplicar lo voy a pegar aquí al lado y una de estas ahora sí la voy a rasterizar voy a darle clic le voy a dar ok voy a seleccionar las dos con el chip le voy a dar control T para transformar voy a quitar esta capa que ahorita no pinta nada otra vez control T y voy a hacer esto bastante bastante pequeño voy a dar enter vamos a acercarnos acá vemos que obviamente ninguna se distingue porque están en píxeles pero si nosotros agarramos y queremos escalar esto de nuevo y damos enter vemos como la capa que está en objeto inteligente se mantiene totalmente igual y que la otra capa se arruinó totalmente porque está rasterizada entonces nosotros al llevarla a unos píxeles más pequeños y ejecutar esa transformación por decirlo así estamos dañando un poco la imagen entonces bueno vamos a agarrar esta capa vamos a borrarla también si nosotros aplicamos directamente un efecto a esta capa por lo menos vamos a darle a control U que es la que siempre usa la vieja confiable y muevo que si el tono y la saturación y lo ponemos que sea así vemos como que aquí abajo nos crea una máscara de capa con el efecto ven que aquí podemos quitar el efecto y ven que aquí en la máscara de capa podemos por ejemplo con el negro ver donde queremos que afecte y donde queremos que no pero si bueno de alguna u otra manera nosotros queremos rasterizar esta capa por X o por Y podemos dar clic derecho también y aquí dice rasterizar capa y si lo queremos volver a convertir en un objeto inteligente damos aquí clic derecho y lo debemos acá convertir en un objeto inteligente y listo ven como nos sale el icono también podemos entrar a este objeto inteligente y nos sale otra ventana aquí arriba acá nosotros podemos hacer modificaciones creo una capa nueva vamos a ver que si no se y aquí cerramos le damos que si vemos como nos modifica esto y no tenemos ese poco de capas acá nosotros podemos volver a entrar a esto y hacer modificaciones acá nos podemos poner hola con dos A lo movemos para acá le damos a cerrar y vemos como aquí nos da un problema pero no sé realmente cuál es la razón de que cuando nosotros estamos ubicados en la herramienta de texto y estamos acá como para poder modificar el texto y tenemos este palito que parpadea no nos deja ni cerrar ni colocar no sé es como no sé realmente cuál es la razón de eso pero la verdad es que miren como acá nos bloquea un poco de opciones el hecho de tener la herramienta de texto abierta entonces nosotros simplemente hacemos clic en otra capa y ven que ya podemos tener estas opciones que antes teníamos bloqueadas pero nada ahora sí le damos aquí a la X le damos a salir le damos a guardar que sí y ven como ahora nos modificó esto este tipo de cosas así son más prácticas para lo que es retoque fotográfico pero yo siento que cuando tú terminas una ilustración eso lo vamos a ver más adelante igual siempre es bueno agregar como que este tipo de detallitos para que la ilustración tenga un plus como puede ser un ejemplo de agregar estos efectos que tenemos acá abajo yo los que más uso realmente son brillo y contraste tono y saturación y el de niveles que está niveles, niveles, niveles ah, está aquí entonces yo puedo abrir acá el panel de brillo y contraste pácata me sale acá y bueno todo lo que esté por debajo de esta capa va a ser afectado por el brillo y contraste vamos a hacer algo acá para que vean voy a duplicar esto control J voy a ponerlo más grandecito la capa de abajo voy a agregarle que si voy a ponerlo más oscuro para empezar voy a ponerlo más oscuro y ahora le voy a agregar un pequeño desenfoque aquí donde dice filtro desenfoque desenfoque gaussiano si no pueden ver el desenfoque directamente acá es porque seguro tienen esta casillita desactivada que es el de previsualización simplemente la activan y le dan ok esto lo estoy haciendo para que puedan ver que si yo por lo menos a esta capa de aquí arriba que tenemos acá las opciones les bajo el brillo esto va a afectar a todo cerramos acá entonces yo acá con el color negro podría en la máscara de capa de este efecto pintar y así seleccionar qué zonas quiero que estén más iluminadas y así de esta manera hacer que la atención del espectador vaya a este lugar que obviamente es el que está más iluminado igual todos este tipo de trucos quedan más relacionados con composición cómo hacer que el espectador mire hacia un lado cómo hacer que el espectador se fije en ciertas cosas lo voy a explicar en un video más adelante pero bueno es bueno que sepan eso igual estas capas de ajustes yo las puedo hacer que nada más le afecte a esto igualmente le doy acá me sale la flechita hago un clic y ven como simplemente nada más me afecta a esto cuando hablamos de capas tampoco me puedo dejar por fuera lo que son las opciones de fusión nosotros hacemos aquí clic derecho y vemos que aquí arriba la primerita es opciones de fusión le damos clic y se nos despliega un panel donde tenemos múltiples y múltiples opciones donde podemos por ejemplo agregar que si bisel y relieve ya que no se veía este con la letra F también pueden cambiar como al espacio de trabajo o sea si yo le doy a F ven como se me desaparecen los iconos aquí del inicio y ven como simplemente puedo trabajar aquí más cómodo puedo mover esto hacia acá también que era algo que no podía hacer antes y que es algo que también lo pueden modificar desde acá pero bueno yo prefiero hacerlo desde la letra F si incluso doy otra vez la letra F ven como se me van a desaparecer las capas y todas las ventanas esto depende de la comodidad de cada quien yo por lo general trabajo así pero bueno en este caso como quiero que vean el ejemplo de las opciones de fusión que les voy a meter y necesito mover esto para el lado y aquí no puedo le doy a F ya puedo desplazar esto hacia acá y ahora sí clic derecho opciones de fusión y aquí vamos a poder ver los efectos que estamos aplicando y aquí también tenemos una pequeña previsualización vamos a subirle el tamaño ven como acá sale esto aquí podemos modificar el ángulo podemos modificar la opacidad aquí tenemos los colores oscuros podemos modificar que si la suavidad acá podemos también modificar el color si lo podemos poner amarillo y ponerlo a lo mejor en un modo de fusión como trama y aquí podemos poner que si un morado y bueno ya está multiplicar vamos a venir más para acá también podemos agregar un trazo y ven como se nos creó esta bola rara acá yo le voy a dar aceptar un pelo le voy a dar ok y esto es porque seguro hay un cliccito que hice por acá sin querer que no se está viendo o sea seguro por acá hay un clic entonces le doy a la E para ir a la borra voy a hacer la borra más grande y borro por acá entonces ven como el modo de fusión nos puso aquí la FX que es de FX que significa efectos donde podemos ver los efectos que le hemos aplicado a la capa igualmente aquí directamente podemos silenciar alguno de esos efectos si yo quiero quitar el trazo le doy acá si lo quiero volver a ver a tener visible le doy al ojito pacata igual con el bisel pacata y si damos doble clic aquí donde dice efectos se nos abre otra vez el panel de opciones de fusión voy a dar ok si yo doy directamente doble clic aquí donde dice trazo nos abre directamente donde está el trazo y ahora aprovechando que tengo esta capa en FX les voy a explicar cuál es la diferencia entre opacidad y relleno por ejemplo si yo quito la opacidad a esta capa ven como la capa va desapareciendo por completo pero si por el contrario yo me vengo acá a relleno pacata vemos como simplemente nos va a desaparecer el color sólido ok voy a silenciar esta capa porque no me interesa ahorita voy a crear una capa nueva y voy a hacer un poco de rayas aquí locas imagínense que esta es una imagen que estamos descargando de internet y le queremos quitar el fondo sería burda de complejo o burda de fastidioso tener que dar clic acá 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 y así sucesivamente para después cuando apretemos el control x poderle quitar el fondo es muy 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 fastidioso entonces también en las opciones de fusión tenemos una opción como para quitar el fondo blanco o el fondo negro entonces venimos acá clic derecho opciones de fusión vemos como acá nos quita los fondos blancos si nosotros al contrario moviéramos esta barrita vemos como nos quita los colores oscuros como no tenemos un color negro todavía no nos empieza a quitar nada pero si venimos más hacia acá vemos como nos empieza a quitar esto esto también nos ayuda a quitar fondos cuando tenemos algún tipo de transparencia voy a dar aquí ok y aquí sencillamente voy a pintar así un poco imaginemos que nosotros queremos recuperar esta transparencia entonces venimos igual opciones de fusión y cuando nosotros movamos esto para acá ven que nos crea como que este círculo aquí de todavía colores blancos y es más complicado como de quitar si nosotros no sé cambiamos el color a esto vamos a ponerle un color amarillo ven como nos crea esto que se ve bastante feo entonces damos doble clic acá otra vez y si nosotros apretamos el alt ven como podemos despegar esta pestañita y así graduar como de una forma más precisa porque podemos mover esta pestañita un poco más para acá y esta un poco más para allá y ven como que de esta forma podemos mantener la transparencia damos ok y si queremos asegurarnos de que esto quede mejor podemos venir acá opción convertir en objeto inteligente rasterizar bloqueamos la capa damos a la G para agarrar la herramienta de degradado seleccionamos este color y pintamos y ven como ahora sí logramos tener en color sólido este degradado que estaba acá ok ahora vamos a hacer unas modificaciones para algunos atajos de teclado que son un poco complejos como por ejemplo el atajo de teclado para guardar que si nosotros venimos aquí archivo exportar exportar para web vemos que es AL mayúscula control S que es la DJ entonces para modificar eso venimos acá a visión venimos acá métodos de brevetura de teclado y se nos despliega esta ventana si vamos acá donde dice archivos vamos a tener las mismas opciones acá que venimos acá lo que pasa es que aquí vamos a poder modificar los atajos de teclado en control N tenemos para crear un nuevo proyecto yo la uso bastante es un hilo raro de pana que yo me venga para acá y en control O tenemos para abrir un nuevo proyecto acuérdense de lo que yo les estaba diciendo en inglés lo pueden relacionar con new nuevo proyecto y la O de open para abrir un nuevo proyecto pero bueno vamos a bajar acá bajamos 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 y donde dice aquí guardar para web le damos clic y damos control A aquí les va a salir un anuncio porque va a decir que este atajo de teclado estaba asignado para otra cosa entonces aquí abajo les da varias opciones como de descartar el cambio o como de aceptar el cambio y ir a donde estaba la antigua función que tenía el comando control A para cambiarle el atajo de teclado a ese pero realmente a mí no me importa entonces voy a dar clic aquí afuera y ya el siguiente atajo de teclado que vamos a crear porque este si no tiene es cuando nosotros creamos colocar un elemento aquí tenemos colocar elemento incrustado le damos clic acá y asignamos control O como ven aquí también tenía un atajo de teclado o sea este atajo de teclado estaba asignado para otra cosa se va a dar clic aquí afuera para el siguiente atajo de teclado vamos a subir acá para no confundirnos tanto vamos a cerrar aquí donde dice archivo vamos a buscar selección vamos a buscar aquí donde dice modificar aquí sale modificar y ahora vamos a agarrar expandir y contraer entonces donde dice expandir vamos a dar clic acá y vamos a darle control coma y aquí donde dice contraer le damos control punto y así de esta manera vamos a poder expandir y contraer de una forma más fácil recuérdense que les había dicho que cuando tú haces una selección y quieres rellenar este eso tienes que expandir porque si no siempre quedan como unos píxeles feos restantes damos clic afuera vamos a subir otra vez cerramos aquí donde dice selección vamos a buscar capa espágata bajamos 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 y aquí vamos a buscar resterizar resterizar se encuentra en casi las últimas las últimas opciones la tenemos acá resterizar y vemos que podemos resterizar texto resterizar forma resterizar relleno pero este como a nosotros nos interesa algo un poco más genérico bajamos y le damos a resterizar todas las capas aquí le dan clic acá y yo resterizar lo tengo al lado del control z entonces es como las flechitas estas que están como una flechita para un lado y la flechita para el otro entonces le doy control y flechita para un lado y después de que nosotros ejecutemos estos cambios le damos acá y se nos va a abrir esto aquí nosotros buscamos alguna carpeta que nos interese yo lo voy a guardar por lo menos en documentos y aquí le ponemos y le damos guardar y esto lo vamos a hacer porque si por alguna razón apretan algo mal ponen como que restablecen todo por defecto o sale alguna actualización y se les cambian las cosas no tengan que volver a configurar esto sino que ya lo tengan guardado ustedes ya aquí le darían ok para mantener estos ajustes que hicimos yo le voy a dar a cancelar para que vean le doy a cancelar entonces si yo abro los atajos de teclado con el control mayúscula alca ven como si buscamos acá no se me guardaron los cambios tengo todo por defecto aquí tengo el guardar con el atajo de teclado fastidioso pero si yo me vengo acá pacata me va a salir el atajo de teclado la he criado 100% pro cero fake pacata y ven como ya tengo todos mis atajos de teclado como los había configurado hace rato ahora entonces ahora si le voy a dar ok ok esto puede que les parezca una tontería pero estos atajos de teclado si de panas facilitan mucho por lo menos el de guardar que ustedes pueden pensar si pero es que yo guardo una sola vez cuando termino la ilustración o sea lo exporto para web realmente no eso depende porque si por lo menos tú estás haciendo algo que después quieres animar probablemente necesites hacer muchas exportaciones entonces imagínense que yo quiero animar esto o pasarlo para un programa donde quiero que por lo menos la luz esta esté como titilando o sea que no esté fija simplemente voy a tener que hacer así quitarle el fondo todo dar control A obviamente tengo que tener esto acá en PNG para que no me guarde el fondo porque si lo tengo en JPG me va a salir con un fondo blanco lo pongo en PNG y aquí yo guardo esto para que tal le pongo un nombre después cierro vengo para acá pongo esta sombra control A guardo esta sombra aparte y así sucesivamente con todos los elementos que se vayan a animar esto también sirve si nosotros estamos trabajando con un logotipo que de hecho los logos no se hacen en Photoshop pero no importa si nosotros quisiéramos hacer un logo normalmente uno hace muchas versiones tienes que si esta versión que podría ser la versión 1 voy a dar control J voy a ocultar esto esta podría ser la versión 2 entonces nosotros también deberíamos entregarla al cliente por ponerles un ejemplo la versión en positivo control J control U la versión en negativo y así con esta versión y con esta versión entonces nosotros quitaríamos el fondo y tendríamos que exportar todo esto igual pasa cuando es el tema de ilustración normalmente tú tienes que si estás trabajando con un cliente y a lo mejor no estás seguro en qué color queda mejor o hay varios colores que te gustan tú puedes exportar y se lo vas pasando de las distintas maneras que tú consideres que a tu cliente le puede gustar y así simplemente no le presentas una sola opción sino que llegas y le presentas varias opciones ahora para finalizar les voy a enseñar un súper consejo un súper truco un súper hack que les va a ahorrar demasiado demasiado tiempo por lo menos imagínense que esto es una cara ahora yo le quiero dar un color a esta cara entonces lo más común sería venir acá crear una capa que esté debajo de esta capa que es el trazo buscar el color del que yo le quiero poner a la cara y ahora vamos a hacer el pincel un poquito más grande pintar por acá dentro este sería como el proceso más tradicional voy a borrar esta capa otra vez eliminar voy a crear otra vez la capa nosotros simplemente podemos dar W para la varita mágica hacemos una selección hay que pararse en la capa del trazo obviamente para que me seleccione lo que es porque aquí me selecciono todo ok hacemos un clic me selecciono todo esto damos control y le damos a la coma y vemos que podemos expandir le damos ok en dos pixeles y ahora venimos acá con la G y coloreamos control D para deseleccionar y vemos como de una forma más fácil no nos preocupamos ni de salirnos de los bordes y lo hacemos súper súper más rápido vieron como cerraron demasiado demasiado tiempo pero ya va eso no es todo se pueden ahorrar aún más tiempo voy a borrar esto y bueno voy a hacer lo siguiente vamos a ir a ventanas vamos a abrir aquí el panel de acciones la ventana de acciones y vamos a colocarla por acá arribita ok ahora ya con esta ventana acá creamos una capa nueva damos a la W seleccionamos esto aquí ir otra vez esta capa seleccionamos esto y ahora sí creamos una acción nueva venimos acá le damos nueva acción aquí le ponemos no sé cualquier nombre aquí lo dejamos como está aquí asignamos el teclado F5 la tecla F5 y en color lo dejamos en ninguno y ahora le vamos a dar donde dice grabar aquí me sale una advertencia porque ya yo lo tengo configurado pero no importa le voy a dar ok y aquí nos va a empezar a grabar todas las acciones que nosotros haremos entonces nosotros damos control coma le damos ok ahora nos venimos bastante bastante fuera del lienzo le damos acá a la G y desde acá afuera rellenamos y ahora apretamos control D para deseleccionar son tres acciones y ahora sencillamente dejamos de grabar le damos aquí stop y ven como nos creó aquí esta acción que se llama el curso más fucking la que hago del fucking world o algo así y ahora con esto nos ahorramos tres pasos más de los miles de pasos que antes nos estábamos ahorrando o sea porque si por ponerles un ejemplo yo hago así estoy haciendo aquí cualquier cosa después ustedes lo aplican como les dé la gana venimos acá este creamos una capa nueva agarró la W para tener la selección vamos a escoger acá un color no sé vamos a poner vamos a hacer como un degradado aquí raro le doy click acá y le doy al F5 y miren lo que pasa doy click acá vamos a buscar un color más así ok F5 click acá color acá click acá F5 click acá click acá click acá F5 ven como podemos rellenar de una forma súper súper rápida no nos tenemos que preocupar por expandir no nos tenemos que preocupar por hacer este el relleno y no nos tenemos que preocupar por deseleccionar de pana no tienen ni fucking idea coño mi teléfono cállate de pana no tienen idea de todo el fucking tiempo que les va a ahorrar esto de tarea en este capítulo tampoco voy a ser tan rata porque espero y me imagino que hayan anotado bastante sobre todos estos tips y estos atajos estos atajos estos atajos de teclado que les estuve explicando en el video y bueno nada o sea leanse eso pero como tampoco hace como que leanse eso y ya porque yo soy de las personas que soy pro práctica y o sea yo considero que la mejor forma de aprender una cosa es haciéndola yo creo que ya más o menos con estas cosas con estas con estas cosas que les expliqué en el video pueden ir ya entrándose a conocer un photoshop ya conocen un poquito más el software y ya se pueden ir lanzando algunas ilustraciones y yo sé que al principio puede ser medio difícil puede ser medio complicado este forzarse a usar estos atajos de teclado porque básicamente no estás acostumbrado pero créeme que va a llegar a un punto que lo vas a hacer hasta de forma inconsciente incluso para mi fue un reto hacer este video porque muchos de estos atajos de teclado no era como que yo me los conocía o sea si los conocía pero lo hacía de manera inconsciente no era como que tú me preguntaras a mi mira como a lo mejor hablas del panel de tono y saturación y yo no control u o sea no me lo sabía así era como que préstame un teclado para yo tener el teclado en la mano y ver como era la vaina o sea porque ya lo haces como de forma automática lo haces de forma mecánica sabes es igual como te puede pasar con una contraseña o un número de teléfono que no te sabes el número a lo mejor per se pero tú ves el teclado numérico y a lo mejor te sabes como el patrón entonces y llamas entonces es más o menos así más o menos así me pasó incluso para este video se me había olvidado poner el atajo de teclado control z o sea prácticamente que había terminado de grabar todo y no había puesto el atajo de teclado control z que es de esa 0 o sea es la vaina que usas everyday o sea lo que es ese atajo de teclado y el control z para guardar verga debería estatuártelo y bueno hagan su dibujo la creénsela la creénsela la creénsela tres veces triple la creénsela y bueno lo pueden subir en su instagram y pueden poner el hashtag apretenimiento me pueden etiquetar y si pueden poner en el pie de foto que fue lo que aprendieron en este video o que les sirvió de este video para hacerse la ilustración brutal yo voy a estar activo voy a estar tratando de comentarle a la gente que haga esta dinámica y bueno la creénsela pero nada espero que les haya gustado espero que se lo hayan vacilado y ya para el próximo video la semana que viene les voy a hablar un poco sobre como tener una idea clara a la hora de hacer una ilustración porque eso no es que de repente te llega la iluminación así y toma una hora de arte no o sea la inspiración hay veces que hay que buscarla no es algo que te llega y si estás esperando a que te llegue la inspiración probablemente seas siempre un amateur pues y si te quieres dedicar profesionalmente a esto tienes que ir y buscar la inspiración y de eso es lo que te voy a hablar la semana que viene si entonces nada como les dije espero que les haya gustado burda este fue el segundo capítulo de tu curso de dibujo digital avanzado 3 4x2 4x4 salió y recuerda eres más de lo que crees y también eres más de lo que ves bórralo feliz fin de semana baby ups la cagué grabando esta vaina ok literal lo rompí yo no sé quien dijo que era buena idea que era buena idea